A ver, Silvia, por favor, ¿me puedes mirar y decirme la dirección de Twitter del programa? Yo me la sé, pero sé... No, no, dímela, dímela a mí, tú dímela a mí. Que no, que te quiero decir que yo me la sé, pero hoy he comprobado que hay alguien que no solo se la ha aprendido esta semana, sino que encima... No, no, no. La... la... la punto suspensivo. La punto suspensivo, efectivamente. La dirección de Twitter de este programa, ustedes ya lo saben, porque soy cansino, es arroba la manana TV. Ah, sí. Se puede decir así, pero también se puede decir con más... no sé cómo decir, te puede decir con más... con más ritmo, con más compás, con más son. Mariló Montero ha empezado a cantar. Póngase en lo peor, por favor, vean. Arroba la manana TV, por cierto. Arroba la manana. Arroba la manana. Arroba la manana. Pero no solo a cantar, ha empezado ya a bailar para el fin de semana. La trogracia estoy llamando y lo que es algo que están preguntando todo el mundo mucho. Arroba la manana. Lo voy ensayándolo todo el verano. Arroba la manana TV, claro, que se me olvidó lo del TV. Vale, ¿y lo de esto qué es? Un poco como arranque de sevillanas. Un poquito. Lo de robo la manzana, no sé qué, por ahí van los palos. Arroba la manana. Bueno, bien. Arroba la manana TV, ¿eh? Ya tenemos sintonía de TV, ¿eh? De aquí dirigirnos a la dirección de Televisión Española, si no tienen claro a quién van a mandar a Eurovisión. Arroba la manana. Arroba la manana. Arroba la manana. Bueno, bien, ha entrado un bucle, Marilón ha entrado un bucle. Y esto... Arroba la manana. ¿Algún franco tirador en la zona barato, por favor? Escúchame. Arroba la manana. Ya está, se ha quedado pillado. Ya está, ya quedan los pauses. Que ya está en modo fin de semana. Claro.